Claro que hay un narrar empírico en la que la gran mayoría de los que hacen historias algunos de manera oral y luego lo hacen de manera escrita de una manera muy primitiva, muy básica, cuentan la historia y lo que ahí interesa es contar sencillamente la historia y si la historia pues tiene un final inesperado, triste o un final feliz pues ese es el objetivo primordial de un escribidor empírico pero él no tiene en cuenta, no toma en cuenta la estructuración narratológica que tiene un cuento o sea un cuento no es contar una simple historia historias se pueden contar en cinco líneas, en una página, en cien páginas el detalle está como estructuro, como organizo de manera sistémica la historia que no se vea pues un trabajo así ampuloso, un trabajo ripioso, reiterativo es necesario darle una estructura y para eso obviamente hay que estudiar o sea hacer poesía o hacer narrativa tengo que tener estudios no solamente, no es que nadie nació con el don de escribir eso es un completo autoengaño, que la gente diga que ya nació con el don de escribir historia, poesía, no, no, eso no, no, eso es puro cuento, puro engaño porque en realidad para contar una historia hay que tener no solamente la capacidad lingüística sino también la capacidad estructural el uso de las técnicas literarias es un elemento fundamental a la hora de construir una historia de manera literaria, lo que significa es que yo no puedo contar una historia no puedo contar una historia de manera sencillamente así en bruto ¿cierto? por donde sea tengo que contar una historia desde el punto de vista profesional una historia que tenga una estructura que tenga la construcción de un escenario pragmatográfico que tenga la construcción de los personajes de manera etopéica y prosopográfica que haga el uso de técnicas descriptivas que haga el uso del tiempo, manejo del tiempo el manejo de la temporalidad y que haga la construcción de una trama argumental todo texto literario, narrativo, tiene que tener una trama argumental por muy simple que sea una trama argumental que permita que permita contener un conflicto que permita acumular y empujar, ¿no es cierto? digamos un cráter de historias donde recurran todas las micro historias y finalmente un, digamos una explosión de ese cráter que es indudablemente necesario al momento de construir una historia de carácter literario, ¿no? que haya una irrupción, ¿no es cierto? que haya un clímax donde toda la historia reviente que preanuncie al final y obviamente una historia en un final puede ser abierto o puede ser cerrado pero que haya una trama argumental es capital no puedo yo contar una historia así simple y llamarla a cuento por así decirlo tengo que tener un conjunto de procedimientos un conjunto de técnicas y eso lo enriquece, le da un valor agregado a un texto literario el manejo de las técnicas es lo que le da superioridad a un narrador es lo que hace de un narrador empírico pasar a ser un narrador profesional y cuando digo profesional es porque no solamente conoce el manejo del lenguaje sino también conoce el manejo de las técnicas de manera apropiada eso le da fuerza y eso lo diferencia de un escrito simple burdo ordinario que obviamente puede ser interés por la historia con la que se cuenta pero lo importante es que el lector literariamente hablando necesita que uno lo vaya desplazando hacia adelante, hacia atrás y que se vaya sintiendo un dinamismo digamos sinuoso como el trajinar de una anaconda por una carretera de tal manera que se vea armónico bello que se vea enriquecido y que se vea fortalecido con el manejo del tiempo que se sienta que en la historia están transcurriendo 10 años, 20 años 50 años, 100 años que se sienta para eso son las técnicas literarias de lo contrario no serviría de nada o literariamente no valdría una historia contada así de manera pues simple, ordinaria vulgar, chavacana pues esas historias son contadas porque la gente no se forma literariamente ahora tú te puedes formar a ti mismo autodidácticamente y también puedes formarte en los libros y también puedes formarte en los talleres en una universidad qué sé yo en un diplomado también te puedes formar lo importante es que salgamos del primitivismo de contar historias de manera chavacanas burdas eso hace la diferencia entre un narrador empírico y un narrador profesional y un narrador a la historia que salgamos